Una cosa que hace tiempo que os tenía que haber contado y que tengo el vídeo preparado pero que no lo he subido Bueno, todo eso es sobre los autobuses Hay algunos autobuses que aunque tengas la Metrocart Unlimited Necesitas cambiar la Metrocart por ese ticket Si al lado de la parada de bus encontráis estas máquinas Simplemente tocáis el botón de Start, metéis la Metrocart aquí y os da el recibo que tengo aquí Con esto podéis subir al autobús